...el ministro de Seguridad y el director de la Policía. Y mire qué importancia esto de enfoque, diputado Marcos Paz. Mire qué importancia sobre esto. Decía el ministro y el director de la Policía que ahora los policías, los oficiales se sienten estimulados porque no están obligados a comer donde antes había como una obligatoriedad, donde tenían que llegar a comer. Si no estaban ahí, le decían, bueno, usted fue el que no vino. Ahora se le está asignando una cuota económica, no de lo que usted dijo. Ellos informaron que son 3 mil empiras. Y que eso le permite a él comprar los alimentos donde él considere, donde esté haciendo su actividad, donde esté haciendo su misión. Y eso ha generado una actitud y un estímulo que ya no tienen policías que se están retirando, sino que continúan el ingreso a la carrera policial. Quiere decir que es un tema de la nueva gestión, de la nueva visión del secretario de Seguridad, del director de la Policía. Lo que yo le puedo trasladar a todas las bancadas que hoy que se están brindando estos ascensos... ¡Gracias! ¡Gracias!